Comienza la revista Impacto Muy buenas tardes, comienza ya el programa de mayor impacto en Perla Visión Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad Manténgase con nosotros, ya comienza Impacto Comienza la revista Impacto Y hoy pasaremos revista a la situación energética de Cienfuegos en el año 2023 Un tema que no podía faltar entre los impactos noticiosos del año que está por concluir Sobre todo por lo que representa para los cienfuegueros en particular y los cubanos en sentido general El terrible apagón Me acompañan en el estudio el ingeniero Ignacio Verdecia Nápoles Director de la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía en nuestra provincia Y el ingeniero Ricardo García Parra, asesor de la dirección de la Empresa Eléctrica Provincial Ha sido en nuestros programas informativos a ambos, gracias por estar con nosotros Le reitero a nuestros televidentes que pueden participar como siempre en la revista Impacto Si se comunican con nosotros a través del teléfono 4351-8335 O por intermedio de la aplicación Interactúa con Perla Visión Antes de comenzar el diálogo con mis invitados en la tarde de hoy Vayamos, a qué nos tiene previsto el equipo de exteriores Opiniones de los cienfuegueros respecto al tema que trataremos en la tarde de hoy Usted manténgase con el programa de mayor impacto de este canal Nosotros desde la casa hemos estado ahorrando la corriente lo más que hemos podido en la casa Para evitar estos cortes energéticos y esta situación de la corriente que presentamos en nuestro país Influye mucho porque si todos ahorramos hay más entonces para los demás días que sigan En la casa no dejar luces encendidas indebidamente No dejar los equipos conectados, siempre consume Hacer un uso racional de la plancha y demás, no horario pico Y el agua revisar mucho las llaves que no les salieron Si te vas a afectar no dejarla abierta innecesariamente En cuanto al ahorro energético se ve muy bien la implementación de lo que es la medida del ahorro En todos los centros de 11 de la mañana, o sea en el horario pico de 11 de la mañana a 1 de la tarde Y en los hogares es la conciencia, es la conciencia de la población Lo que más podamos ahorrar, una luz encendida necesaria que apaguemos un ahorro que le damos al parque En mi centro, en mi organismo que es Cultura Provincial Se hizo un plan, se discutió con los trabajadores y si se ha contribuido al ahorro energético Bueno, estamos siguiendo las orientaciones emitidas por el gobernador que de 11 a 1 Hay que apagar las luces innecesarias, apagar los aires acondicionados Y apagar los equipos que estén consumiendo energía eléctrica y las computadoras y eso Se le exige a los trabajadores que cuando nos vayamos ahí, nos vamos retirando Se chequee que las luces estén apagadas, que las computadoras no estén conectadas Todos los equipos eléctricos, vaya, sí, eso es fundamentalmente, eso es lo que se hace En oficinas cerradas o oficinas cuando no hace falta la corriente, no pueden estar encendidas Y se ha contribuido bastante al ahorro energético En casa sí es un poco más complicado, pero bueno, siempre tratamos para también contribuir A que la vida útil de los equipos no sea tan intensa así porque son viejos Bueno, pues no encendemos tanto el televisor, apagamos las luces innecesarias Podemos contribuir al ahorro haciendo las cosas en los horarios que realmente no haya tanto consumo eléctrico Y podemos apagar las luces innecesarias, podemos disminuir los quehaceres que se hacen Normalmente empleando mucha energía, poniendo la turbina en el horario necesario Y en la cantidad de veces que sea necesario para ahorrar Lo que a usted le satisface, lo que usted quiere saber Somos actualidad, novedad y mucho más Revista Impacto, el mayor informativo de Perla Visión Bien, gracias a nuestro equipo de exteriores y a las opiniones Que dieron varios cienfueros respecto al ahorro energético sobre todo Entramos en materia con quienes me acompañan en la tarde de hoy Y hay una pregunta inicial, Ignacio ¿Cómo evaluaríamos el comportamiento de la situación energética en Cienfuegos? Todos conocemos que hemos vivido meses difíciles Una situación económica que nos golpea sobremanera Ello ha llevado, ya lo decía al inicio, a los apagones que tanto molestan La escasez de combustible, roturas en nuestras unidades, mantenimiento Pero en sentido general, ¿cómo evalúa la ONURE El comportamiento de la situación energética en el año 2023? Muy bien, buenas tardes Carlos, gracias por la invitación Primeramente, felicitar a los cienfueros y a las cienfuereras Porque la provincia durante el 2023 ha mantenido, ha sostenido los indicadores macro Nos referimos al consumo en barra, a la demanda en barra en los picos del mediodía Y en el pico nocturno que es el más elevado Nosotros nos hemos mantenido el año entero cumpliendo los indicadores en barra Somos de las provincias que mantenemos el sistema de trabajo y los resultados Ante todo, esta provincia con la dirección del partido del gobierno nos hemos enfocado en los resultados Y se ha evidenciado en el cumplimiento de las medidas en todos los sectores Primeramente en el sector estatal Que es un sector que prácticamente tenemos agobiado de cierta forma Pero es muy disciplinado Y con los acomodos de carga de las grandes industrias que tenemos en el territorio Y estas medidas que normalmente se comentan en la calle Que es el apagado de todo el equipamiento que tienen en oficina Durante los horarios de 11 de la mañana a 1 de la tarde Nosotros hemos, nos ha permitido cumplir los indicadores Entonces tenemos en el sector residencial Que a pesar de que es una batalla que todavía tiene pendiente el país Y es de las que más vamos a insistir durante el 2024 En este sector privado en primer lugar Y bueno, propiamente el sector residencial Tenemos que decir que nuestra población ha aportado Como bien vemos en la calle O sea, todo el mundo ha contribuido de cierta forma Y estamos completamente agradecidos al ahorro Y por último tenemos el tercer sector Que más bien le compete a la empresa eléctrica Después Ricardo estará explicando Que ha sido el cumplimiento de las pérdidas eléctricas Esto es directamente Va dirigido al enfrentamiento al fraude eléctrico Yo quisiera, aprovechando que desde el inicio contamos acá con Ricardo Aquí los infueros que participaron en esta encuesta que se realizó al inicio del programa Hablan de las medidas que se han tomado en algunos de los centros laborales Y hablan de ese horario Ese horario y se ha convertido en una palabra Ha sido entre los cubanos el término pico eléctrico Y ya usted en otras ocasiones lo ha explicado ¿Cuáles son los picos eléctricos donde más es necesario el ahorro, Ricardo? Sí, buenas tardes Y también felicidades a todos los 100 febreros por el fin de año Y por los resultados alcanzados en la parte energética de la provincia Sí, efectivamente Básicamente son dos picos horarios El pico del mediodía Que se manifiesta entre las 11 y la 1 de la tarde Y el pico de la tarde De la noche La máxima del sistema Que está en dependencia de la temporada del año Si es invierno o es verano En este momento, por ejemplo En estos días está alrededor de las 6 con 10 Entre 6 y 10 de la tarde Y 6 y 20 de la tarde Es decir, es el momento de la máxima demanda En el sistema eléctrico nacional Que en ocasiones coincide con el de la provincia Y en ocasiones no coincide Teniendo en cuenta las industrias que tenemos de peso en la provincia Pero es el momento determinante Para que las personas tengan conciencia Del uso racional de la energía en ese horario Porque como decía uno de los entrevistados Efectivamente un bombillo que cada persona pague Contribuye a evitar una afectación Y a veces hemos tenido afectaciones de altos valores Pero a veces hemos tenido afectaciones Como en los últimos días De 5 megawatt, de 6 megawatt Que con un poquito que cada watt pongamos en el ahorro Se evita ese apagón Porque realmente en ese momento de la máxima La disponibilidad de generación en línea del sistema No permite con la reserva mínima de 70 megawatt Poder cubrir la demanda como tal Y yo decía, usted siempre ha venido acá A aclararnos ciertos términos Que en realidad no somos especialistas de los mismos Y ya que está hablando de picos Yo también quisiera conocer La demanda en sentido general De Cienfuegos se ha comportado De la manera prevista Teniendo en cuenta De que se han aplicado muchas medidas para el ahorro Pero sabemos, como decía Ignacio Que todavía el sector residencial Tiene que sumarse con más fuerza ¿La demanda se ha comportado según lo que prevé la empresa? Sí Explicarle que en el caso específico De la provincia de Cienfuegos Y la provincia de Oguín Que son provincias que tienen industrias grandes De pesos o nacionales La decisión del país es medir Los consumos, las demandas de la provincia Sin industria Teniendo en cuenta fundamentalmente Que el mayor peso entonces lo tendría La parte residencial Es decir, el sector residencial Nosotros tenemos un plan En el pico del mediodía A las 12 del día Con industria de 95 megawatt Y sin industria de 80 Y en el pico de la noche Tenemos un plan De 120 con industria Y 106 con industria En ambos casos Tenemos casi un 15% De reducción Del plan de la demanda En ambos horarios Igualmente en el plan De consumo de la provincia Estamos con valores Alrededor del 85 con la industria Y 82 sin industria Es decir, que la provincia Viene comportándose favorablemente En todos los aspectos Relacionados con el cumplimiento De los planes de consumo Y demanda del territorio Ignacio Decíamos que sobre todo Se han aplicado estas medidas En el sector estatal Y como conocemos No solamente por las escuelas Sino porque aquí también En nuestro telecentro Hay que aplicar Estas medidas De 11 a 1 Apagar todos los equipos Etcétera Esta es la medida Que más se conoce Apagar todos los equipos En ciertos horarios Del día Inclusive hay centros De trabajo Que terminan antes Pero ¿Qué otras medidas Se han aplicado En el sector estatal Sobre todo En aquellos centros Que son Los que más gastan Para decirlo De la manera Que entienda De nuestra población Muy bien En el sector estatal Se han aplicado Disímiles medidas Y las principales En nuestra provincia Tienen que ver Con los acomodos De carga Nosotros tenemos Muchas industrias Que trabajan Régimen continuo O sea Las 24 horas Y en estos horarios Del pico diurno Y en el pico nocturno Ellas tienen que parar Determinados procesos Que no interrumpan Las líneas productivas Me refiero a cemento Cereales Glucosa Fábrica de pienso Pastas largas Estas industrias Nos marcan Indudablemente Por otro lado Hay otras medidas Que tienen que ver Con los riesgos agrícolas No es permisible Los riesgos agrícolas Ni de 5 de la tarde A 9 de la noche Ni de 11 a 1 No se puede regar No se puede trabajar Con hornos eléctricos Hemos tenido dificultades Con harina Con el pan Y hemos estado Autorizando panadería En debido momento Para no afectar La población Al siguiente día Pero lo que tiene Incluido la alimenticia Es que no pueden usar Los hornos eléctricos De 11 a 1 Y de 5 a 9 Los principales frigoríficos Cámara fría Tienen que apagarse De 5 de la tarde A 9 de la noche Que es un horario Y más ahora Con la temperatura Que hay Ambiente Que lo permite Siempre y cuando No pierdan calidad Los productos Entonces El alumbrado Hay que reducirlo Las entidades estatales Desde que amanezca Que aparezca la luz Natural Tienen que apagar O sea No son medidas Solamente en los horarios picos Son medidas Desde que nos Desde que nos levantamos Propiamente Ustedes han visto También lo que se ha hecho Con la reducción Del alumbrado público Entonces Como si estamos Tomando medidas Con el alumbrado público Vamos a permitir Que entidades estatales Nos dejen luces De incumplidores Ni quiero una lista De incumplidores Pero todavía Puede hacer un poco más Que todos no han Tenido la misma Conciencia De ahorro Quedan poco Estatales Como nosotros decimos Juzgarmente Cabezones Que no hayan entendido Las resoluciones Las indicaciones Esta provincia No se caracteriza Por la indisciplina Si quedan Algunas entidades Estatales Donde Lamentablemente El plan Que le dan Sus Sus oficinas Centrales Sus Sus No le alcanzan Y entonces Son entidades Que hoy están Incumpliendo el plan Pero es por una Baja asignación La hemos evaluado En los consejos energéticos Porque tienen una Baja asignación Para realizar El nivel de actividad Son cosas que Que hemos ido Mejorando Y que cada vez Tenemos menos Ejemplos negativos Al respecto Y que estamos Seguro que en el 2024 Le vamos a dar Solución Porque es inconcebible Por ejemplo Que un Oste nacional Esté cumpliendo El plan de consumo Un 80% Y tenga provincias Incompliendo Por una mala Distribución De la energía Esos son Otros aspectos Entonces Lo que nos va quedando Aquí son Que siempre Hay deficiencias Siempre se señalan Deficiencias En las inspecciones En todos los municipios Etcétera Pero nosotros Hemos apreciado Que hay un nivel De corrección Que hay un nivel De entendimiento Por parte de la dirección Y que los problemas Se vienen resolviendo Y en la medida Que se vienen resolviendo Nosotros vamos Mejorando los indicadores Globales Nosotros En la fábrica De cemento Tenemos una situación De que el plan No es lineal Ricardo lo sabe Y Y a nosotros Nos evalúan Por el plan Lineal Y nosotros Tenemos a la fábrica De cemento Incumpliendo Si lo tuviéramos Lineal Y la provincia Ha asumido Esa energía Que ha sobreconsumido De cemento Y nosotros Estamos cumpliendo Provincialmente O sea que hay que Seguir trazando Estrategias Para que Para de una manera O otra Ir equilibrando Esa balanza Yo les propongo A ustedes A nuestros amigos Televivientes Una pequeña pausa Usted manténgase Con el programa De mayor impacto En Perla Visión Ahorra energía Eléctrica En tu centro De trabajo No enciendas Las luces Si no es Imprescindible Procura No dejar Puertas O ventanas Abiertas Sobre todo Cuando el aire Acondicionado Este funcionando Apaga La pantalla Del monitor En paradas De unos 10 minutos Y el ordenador Cuando sean De más De una hora Acumula Los trabajos De impresión Y las fotocopias Desenchufa Los equipos Cuando no se utilicen Ahorra energía Pequeños gestos Grandes efectos Somos los más completos En la información Nuestro equipo Trabaja Para que usted Se mantenga Bien actualizado Revista Impacto El mayor informativo De Perla Visión Continúa La revista Impacto De hoy Dedicada A un resumen De la situación Energética De Cienfuegos En el año 2023 También hablaremos De proyecciones Para el próximo año Y yo había aclarado Ignacio Y también Ricardo Que tantas veces He venido aquí Ahora no he recordado El nombre Que un televidente Nos hablaba Precisamente Del apagado De De las luces De nuestras calles Y llama la atención Porque dice Que es un horario Que entiende La situación Pero que es un horario Que oscurece Muy temprano Este que estamos Viviendo Y que las arterias Principales Oscuras Quizás no Ahí me sumo No den tanta Preocupación Como en algunas De nuestras Barriadas Por ejemplo Circunvalación De noche De verdad Que es una boca De lobo Y que tendríamos Que revisar un poco Porque es una boca De lobo Y es real En algunos lugares Y eso pudiera también Ayudar incluso Hasta los índices Delictivos Del territorio Es una alerta Que hace este televidente Y yo quisiera Antes de algunas preguntas Que también nos han llegado Pasar al tema Del aporte Al sistema Electroenergético Nacional Lógicamente Este ahorro Nos lleva A aportar Pero hay quienes Tienen más responsabilidades Que otros En este aporte Y quisiera que ustedes Nos evaluaran Cómo ha marchado Este indicador Y qué se prevé Sí Bueno Nuestra provincia Al cierre De lo que va En el año Del total Del consumo De la provincia El 66,9 Sigue siendo Del sistema Eléctrico Nacional Es decir El 66,9 Lo impone El sistema Nacional Incluyendo La termolétrica De Césped Con sus dos unidades Que son Del sistema Eléctrico Nacional Ahora ya Lo que es Las instalaciones Propias Que tiene la provincia En los distintos Tipos De tecnología En el caso Del FIUL Que tenemos Dos unidades Tenemos un emplazamiento En cruce Tenemos otro emplazamiento En Yaguarama Es el 18,7% Del cubrimiento De la demanda Es decir Un valor Significativo En el caso Del diésel Tenemos dos baterías También De 15 megawatt Las que están En Junco Sur Y una que tenemos También en cruce Y aporta El 9,6% Del cubrimiento De la provincia En el caso De la generación Fotovoltaica Que después vamos A explicar más detalles Contamos con Cinco parques Y representa En este momento El 3,1% Del cubrimiento De la demanda Que hay una estrategia Y un trabajo A nivel nacional Con El planteamiento De llegar al 2030 Con el 30% De la generación Del país A partir de las fuentes Renovables De energía También contamos Con cinco grupos De generación Aislados En distintos lugares De la provincia Arimao Antonio Sánchez Montmiguero Que tienen unidades Que están fuera de servicio Y están aportando Solamente en este momento Un 0,7% Y en el caso De los 3 CAI Que están previstos Que generen Los 3 CAI Con la biomasa cañera Que también es parte De esta generación Renovable Pues tenemos Un aporte De 0,5% Por último Las que menos Aporte tienen Es las siete pequeñas Centrales minuelétricas Que tenemos En el territorio De la montaña Que es el 0,1% Y un 0,01% Que son las dos Instalaciones Que tenemos De estatales En la provincia En el 14 de julio Y en Copestel Que también contribuye Al sistema nacional Como tal Nosotros en el caso De la agenda Pasa cañera Tenemos instalado En este momento 21 megawatt En la provincia Y en la generación De centrales Hidroeléctricas Tenemos un total De 2,4 megawatt Instalado En la provincia En el caso De la fuente Renovar la energía Durante el año La energía total Ha sido De 24.124 megawatt Ahora Lo que representa Un ahorro De 7.102 toneladas De combustible Dejado de emitir A la atmósfera Pero también Significa 20.650,5 toneladas De CO2 Que no se han emitido A la atmósfera Por el combustible Dejado de emitir Tenemos En este momento También 705 viviendas Aisladas Con paneles aislados Principalmente En la zona De Comanayagua Que también Es parte De la provincia Y como parte Del desarrollo Del país Y la perspectiva Para el 2024 Tenemos Fundamentalmente Aunque son 5 parques Hay 2 parques Que son los más grandes Y van a ser Parques de 20 megawatt El mayor Que tenemos En este momento Es de 5 megawatt En Yaguarama Estos son 2 parques De 20 megawatt Que deben comenzar A principios De este año Del año 2024 Son montajes Uno en Juraguá Y el otro En Yaguarama En la zona De Yaguarama En Guayabales Hay una Preocupación Pudiéramos decir Que nos ha llegado Sabemos que Solo 3 centrales Como usted lo decía Estarán presentes En la zafra azucarera Las campañas No van a ser Tampoco Extensas Como en antaño Los planes De producción Ya están Fijados Y son planes Que no se parecen En nada Al de hace Algunas décadas Y históricamente En zafra Estos centrales Se autoabastecían E incluso Aportaban Al CEN En las condiciones Actuales Usted ha hablado De un 0,5 Creo que Quiere decir Que se van a A autoabastecer Igual Y van a aportar Al CEN Si correcto Eso es parte Del trabajo El control diario Del despacho Provincial de carga Y las estadísticas Que nosotros llevamos Precisamente Controlando Que el central Se autoabastezca Y dentro de lo posible Entregue Tanto potencia activa Como potencia reactiva Y más que todo Le exigimos El cumplimiento De la potencia reactiva Que nos crea Problemas de pérdida A nosotros Y problemas De voltaje En nuestras redes Hay momentos Que eso depende También de la cantidad De caña que tenga Las condiciones Si llueve y demás Pero normalmente Nosotros Mantenemos Un control riguroso Sobre eso De forma tal De que ellos Traten en todo momento De autobases Con la generación propia Que tiene cada uno De cada uno De los centrales Bueno Ustedes después De terminan Quieren dar respuesta Hablaba Ricardo De los paneles Solares Y un televidente Dice Se habló De paneles solares En varias ocasiones Y la posibilidad De adquirirlos Pero ¿Dónde se pueden adquirir Si existe esa posibilidad En moneda nacional Para ahorrar electricidad En el hogar En algún momento Se ha manejado Comercializar Paneles solares Para nuestra población? No, realmente Todavía Esa información No ha fluido En ese sentido Nosotros si tenemos También por los nubes Centros estatales Que si están previstos Entre esos centros Montajes de instalaciones Como tal Pero en el caso Específico Para personas Jurídicas particulares No tenemos No tenemos nada Establecido De la venta De ese tipo Lo que necesita La población En materia Para el cambio De materia energética De tu propio hogar Que es como Está concebido O sea Que los paneles solares Se han montado En la cubierta Y que entonces Entregue la energía En el mismo lugar De la carga Que es su casa Eso No está Como nosotros Quisiéramos O sea Ni los precios Ni el nivel De oferta Se dice que sí Que se van a empezar A comercializar Entre Con Copestel Con Cime Pero entonces Los precios Son muy altos Y entonces Sencillamente Es una inversión Que no se paga En los próximos 15 20 años Y entonces No O sea Este país Tiene que acabar De definir Como está pidiendo Ese consumidor Los paneles De moneda nacional A un precio Asequible Y entonces Nosotros Si pudiéramos Cambiar La matriz Energética Nosotros si pudiéramos Dar paso Incluso Dar facilidades De importación Para que Que pueda viajar Y traerlo Eso todavía No está Como Como Necesita la población Es la respuesta Es una de las De las cosas Que todavía Hay que mejorar En materia de trabas En materia En materia De soluciones Para A la postre Ganar todo Porque gana El consumidor Como usted le dijo Yo le diría El poblador Y gana también La empresa eléctrica En el país Porque usted decía El mismo que va a consumir Va también A aportar Ricardo En otras ocasiones También le hemos preguntado Es una preocupación Todavía De la población Acerca de Cómo Se organizan Se planifican Los apagones En estos días Antes de entrar Decir Ignacio Estamos en días Bastante tranquilos Las interrupciones Que han ocurrido Han sido Leves Los déficits Son bajos Incluso Algunos días Con Determinadas Reservas Que Han llevado A apagar Algunas zonas Ya les repito En momentos claves Y de corta duración Pero se mantiene La preocupante Cuando existen Los días De grandes apagones De que se va Más en la luz En los poblados En los municipios En determinadas zonas De la ciudad Incluso A pesar De las planificaciones Que ustedes Diariamente Dan a conocer A través De los canales Correspondientes En este mismo instante Para poner un ejemplo Donde la situación Está mucho más Fácil Buena Como quisiéramos llamarlo ¿Cómo está programado El apagón? ¿Y qué cree usted De esto De que algunos opinan Que en unos lugares Más que otros? Sí A ver Todo depende De la cifra Que se le solicita A la provincia A afectar Nosotros mantenemos En este momento Tres bloques de apagón Lo hemos mantenido Tanto para las condiciones Más críticas Como para las condiciones Mejores Que debemos tener En los últimos días Tratando de que la población Tenga conocimiento De su bloque Y de los horarios Ahora Como le decía Todo depende De la cifra Siempre que la afectación Esté por debajo De los 27 megawars Alrededor de 25 megawars Permite inclusive Dentro del mismo bloque Minimizar los tiempos Y rotar los circuitos Que a veces Es muy complicado Pero se puede hacer Ya cuando Los valores Están por encima De 30 megawars Ya es muy complicado Hacerlo como tal Y en el caso De la provincia Nosotros estamos Velando Porque digamos Ahora en estos días Que los apagones Comienzan alrededor De las 5 y tanto Como promedio Y terminan alrededor De las 7 de la noche Que se cumpla Inclusive Si la persona Tiene que ser afectada A 15 minutos Si le toca Digamos De 12 días A 6 de la tarde Y se empezó A afectar A la menos 20 Hay que afectar De esos circuitos Y no adelantar La afectación A la que le corresponde A la 6 de la tarde Algunas personas Dicen Bueno me apagaron 15 minutos Y después Los otros 20 minutos Pues es que lo apagaron En el horario Que les correspondía Es decir Hubo que mantener Una cifra Desde las 5 y 40 Hasta las 6 y media De la tarde Por ejemplo Pero esa cifra Tiene que ser En el bloque Que le corresponde Nosotros para los bloques Tenemos en cuenta Muchos aspectos Tenemos en cuenta La cantidad de circuitos Porque es importante Todos los circuitos No tienen la misma carga Y hay que tener en cuenta La cantidad Para ahora las rotaciones Que un bloque No tenga muchos circuitos Y otro bloque Tenga pocos circuitos Que nos pueda Complejizar la rotación También La carga de los circuitos La cantidad Porque tienen que tener Un número igual Los bloques De circuitos La característica De cómo se operan Los circuitos Hay circuitos Que hay que mandar Un carro Hay otros Que pueden ser Operados Todos esos aspectos Hay que tenerlos en cuenta Pero realmente Es muy difícil Lograr una paridad En los tiempos Es muy complicado No puede Sí Tenemos que entender Que no es igual La capital provincial Que es un municipio Eso hay que entenderlo No es así Como tal La capital Como capital provincial Tiene otras características Distinto a un municipio No quiere decir Que se afecte Debe haber dicho Un municipio Porque se llevan Todas las estadísticas Y se busca En el tiempo Tratar de equilibrar Equilibrando Esa Tiempo de afectación Y cantidad de afectaciones Pero si la capital Como capital afín Tiene visitas de alto nivel Tiene eventos deportivos Tiene eventos culturales Nosotros por ejemplo Tratamos de proteger Durante el día El circuito 5 del boulevard Una persona que venga Decaonado Hace una gestión A un banco Hace una gestión Y ahí se encuentra Que no hay servicio Muy complejo Como mismo pasa En los fines de semana Tratando de proteger La zona Zona de Punta Borda El parque infantil Que vienen personas De los municipios Entonces eso hace Que realmente No se puede hacer Igual la condición Otra cosa Muy importante De recargar Es el tema Agua En la ciudad de Cienfugo La ciudad de Cienfugo Tiene dos zonas Zona alta Y zona baja Y entonces muchas veces Las personas Reclaman cuando viene La corriente No coinciden para nada La zona No hay forma De hacer las coinciden Reclaman cuando viene El agua Que venga la corriente Nosotros diariamente Hacemos análisis Con esto Y entonces Cuando las cifras Lo permiten Porque repito Cuando los valores Son de 40 No podemos Ni protegerse Y ir al agua Fíjense si es importante El agua Que en nuestro trabajo De portada Hablando de corriente Hasta de agua Hablaron Les propongo Otra pequeña pausa A ustedes Y a nuestros amigos Televidentes Manténgase Con el mayor informativo De Perla Visión Desplaza las actividades En el hogar Preferiblemente Fuera del horario pico Ahorra hora Por tu familia Por Cuba Si desea orientarse Y estar informado Este es el camino Revista Impacto Con la visión De la realidad Continúa la revista Impacto Un televidente De lo que estábamos hablando Dice que él cree Que en Tulipán Se extrema En quitar más la corriente Que en otros lugares Yo pudiera decir lo mismo En algunos momentos Con Pueblo Grifo Ya explicaba Ricardo Las causas Desde Pastorita Nos dicen Que deberían avisar Con tiempo Porque hay cinco edificios Con elevadores Y frecuentemente Quedan personas atrapadas Por no tener Esa previsión Aquí se ha hablado De la planificación Que se realiza Tal hora Tal hora Tal hora Y creo que también Hay que tener en cuenta Que en este mismo instante Se está Ustedes están tratando De no afectar Como decía El circuito siguiente Y que los momentos Que se esté yendo Es el que le corresponde A cada uno Ricardo Ricardo Yo de alguna manera Lo interrumpí Y sé que hay prioridades También Sí Pero es interesante Lo que plantea La persona Que llevamos La explicación Sobre eso también Sí A ver No A ver Nosotros inclusive En aras de ser Lo más justo Los circuitos Los hospitales También los afectamos Pero eso lleva Que digamos El circuito 18 El circuito 17 El circuito 406 El circuito 19 Son circuitos Que de forma Alternada Alimentan El CEA El hospital provincial Y el pediátrico Y el circuito 20 también Entonces Para hacer el cambio El circuito Ese cambio El circuito Hay que pasar El hospital De un lugar De un circuito Para otro Eso interviene Un carro Hay que hacer maniobras En la calle Entonces es muy complejo Y a veces La decisión Que hay que tomar Cuando hay que dejar Una afectación rápida Es afectar un circuito Que está en la mano A afectar Realmente es así Lo sabemos Y después llevamos el control Porque no todos Los circuitos son iguales Hay provincias Que no afectan Los circuitos de los hospitales Digamos Si fuera así Nosotros no afectaríamos Nunca el 17 Ni el 18 Ni el 406 Ni el 19 Ni el 92 Pero nosotros Si los afectamos Teniendo en cuenta Que sean más circuitos A favor de poder Poder rodar Siempre va a ser complicado En el caso De lo que planteaba La persona que llamó Nosotros si tenemos establecido Hay dos tipos de afectaciones La afectación Que nosotros conocemos Que es por déficit Y la afectación Que es por una avería Esa por una avería No hay forma de avisar No hay manera de avisarla Pero si hay un mecanismo Establecido Con los edificios altos De la ciudad Que lo tiene Tanto el despacho Como el centro de dirección Y está conveniado Con los encargados De los edificios Que antes de quitar El servicio eléctrico Se llama al encargado Se le dice Para el elevador Que se le va a retirar el servicio Lo que en ocasiones Falla el mecanismo Porque la persona Que tiene que atender No atiende los teléfonos Y hay momentos Que hay momentos complicados Donde hay que tomar una decisión No es que nosotros Le mandamos a abrir el circuito 407 pastas ahorita Sin tener en cuenta Que una persona Se quede atrapada Eso no lo hacemos Si existe el mecanismo Y el encargado Tiene que responder Se le dice Vamos a darte 5 minutos Que a veces es muy apretado Para nosotros Para el elevador Y afectamos Pero nos falla En muchas ocasiones Esta condición De que la persona Que tenga que responder Nos atienda la llamada Yo decía Que tenía otras llamadas Y una tiene que ver Con los contadores Específicamente El televidente hablaba De cuál es la estrategia Para reponer los contadores A las viviendas y edificios Que donde ha habido Hechos delictivos Y se los han robado Así lo dice Y yo quiero sumar Porque ocurrió En mi edificio Accidente Todo el tablero Se incendió Se perdieron todos Los contadores En aquel momento Cuando vino La brigada Ubicaron contadores 110 Es lo que había En ese momento Pero todos Eran 220 En nuestra escalera Y No se han repuesto Yo quisiera preguntar ¿Cuál es el trámite? Algunos vecinos Han solicitado Ese contador Yo ingenuamente No lo hice En su momento Y Quisiera saber ¿Qué hay que hacer En estos dos casos? Cuando es por Por un hecho delictivo O por esto Que fue un accidente Sí, claro Bueno, el hecho delictivo Eso es una denuncia Que tiene que hacer el cliente Es un Activo del Estado Que ha sido Robado Nosotros Sí Identificamos Cuando le pasa el actor Hace un 422 Detecta esa Esa condición A partir de ahí Al cliente Se le empieza a cobrar Por un promedio En base a la carga Entarada que tiene En la casa Es decir Los equipos que tiene Como tal Nosotros En la provincia Cienfuegos Nos asignaron Este año 2089 metros contadores Y los 2089 metros contadores Todos se pusieron Es decir Nosotros no contamos En este momento Con metros contadores Para reponer Como tal Es la causa fundamental No es necesario Que hagan eso Eso se detecta Más cuando hay un daño Se detecta Que el metro no existe Y por los canales Nosotros Se queda registrado Y se lleva El histórico Y se lleva El análisis De las necesidades De recursos Como tal Nosotros En la videoconferencia Diaria que tenemos Con el director De la Unión Es uno de los aspectos Que se chequea Es decir Los metros Que se han puesto Tanto de 110 Como 220 Los trifásicos Y otro tipo de metros Y bueno Lo que podemos decirle Es que la intención Del país Es que para el próximo año A nivel del país Se van a adquirir Una serie de recursos Dentro de ellos Los metros Y que bueno Nuestra provincia Será también beneficiada Con los metros Y que evidentemente Estos casos Que están pendientes Van a tener prioridad Sobre otros casos Como tal Antes de yo Pasar a las proyecciones Para el año 2024 Quisiera saber Lógicamente En estas inspecciones Que se realizan Tanto por los nubles Como por la empresa eléctrica Sobre todo Hemos hablado Del sector estatal Que han arrojado Las inspecciones En sentido general Usted dijo Provincia muy disciplinada Se han cumplido Algunos morosos Pero en ocasión Donde se detecte Yo recuerdo Que habitualmente Ricardo Bení decía Aquí vimos Una luz encendida Aquí un aire En los casos Que se detecta La violación ¿Cuál es el proceder? ¿Qué pasa? Bueno En los casos Que detectamos Violación Es casi que inmediato Se comunica A la dirección Del centro Al consejo energético Municipal Intendente en persona Y se realiza Si es una violación grave Hablamos de dejar Un aire Aire acondicionado Encendido Después de las 11 De la mañana Que no son permisibles De oficina O de ser reiterativo Se aplica A corte eléctrico Existen dos columnas Que nosotros Hemos insertado Al control De la instrucción Tres por municipios Una tiene que ver Con los cortes eléctricos Y la otra Tiene que ver Con medidas administrativas O sea No solo son los cortes eléctricos Sino la aplicación De medidas administrativas Con los responsables Eso Junto con otras Acciones Que hemos tenido Como es la creación De los contingentes Juveniles universitarios Que son muchachos Que tenemos Haciendo inspección Por toda la provincia Que no tienen comprometimiento Ninguno con las entidades estatales Que están haciendo práctica En los lugares Nos ha dado el traste De disminuir El índice de violaciones Y sobre todo Estas que son graves Que Pero bueno Todavía tenemos cortes eléctricos Semanales En todos los municipios Y demás Yo le propongo Otra pausa Usted no se vaya Que todavía no termina El programa de mayor impacto En Perlavisión Desplaza las actividades Del hogar Preferiblemente Fuera del horario pico Ahorra hora Por tu familia Por Cuba Lo que a usted le satisface Lo que usted quiere saber Somos actualidad Novedad Y mucho más Revista Impacto El mayor informativo De Perlavisión Minutos finales De la revista Impacto Ricardo A lo que ha hablado Ignacio Que puede sumar En cuanto a incumplimientos A detección de problemas Si Es importante El tema que vamos a plantear Ahora Que es el fraude eléctrico Nosotros realmente Hemos detectado Un nivel de fraude Principalmente en la población Pero también En aquellas formas De gestiones no estatales Que tienen Instalaciones rentadas Y demás En varias manifestaciones Principalmente La colocación de imanes Sin colocar imanes El imán Lo pone Con el objetivo De que el metro No registre la energía Eso deja Una Un efecto remanente En el metal De regreso Y es detectado Por aplicaciones Que tenemos nosotros Que todavía No hay nada legal Sobre eso Pero si ya Identificamos el cliente Y podemos tomar medidas Sobre eso También tenemos Como otras manifestaciones La manipulación De los metros Es decir Dañar el sello Manipular el metro Hacer el puente Y demás Y También Derivaciones ocultas Algo que se ha Unido de moda Tanto en la cometida En la placa Como en otros lugares Que también Lo hemos detentado Y estamos accionando Sobre eso Nosotros tenemos En nuestra provincia 45 inventores En la empresa eléctrica De ellos 24 conformados En un contingente Provincial Encargado De Inspeccionales En toda la provincia Decirle que En el año 2023 Hasta la fecha Hemos detectado 1.266 Fraudes De energía Con una energía Recuperada De 2.200.089 MW En nuestra provincia Y los niveles De pérdida Que se relacionan Por este concepto Andan por el 10% Que es un valor Significativo En el caso Que se detecte Un fraude En un cliente Bueno Se le aplica El decreto 260 La imposición Del decreto 260 Que es una vuelta De 500 pesos A esa persona Se le desconecta El servicio Por 72 horas Se le calcula En base Al equipamiento Que tiene la casa Y se hace Un curro retrativo Con un año Es decir Retrativo De un año De la energía Dejada de facturar Por la carga Que tienen instalada En el caso De las fuentes De gestiones No estatales Que tienen Una tarifa Diferenciada Aprobada Pues se retira Esa tarifa Y regresan A la tarifa Normal De la que tiene La población Básicamente Esos son los aspectos Relacionados Con el fraude Tenemos una campaña Fuerte Contra esto Porque realmente Hace daño Económico Pero también Hace daño Técnico Asociado también Algunos indicadores Decirle que La empresa eléctrica Felicita a la población Nosotros hemos logrado En el mes de noviembre Hasta el mes de noviembre El 99.61% De regalación En residencia De la provincia Una de las cifras Más altas Del país Y también En el caso Del pago Por forma Digital El 33.46% Que le pedimos A la población Eso es una Una forma De pagar Segura Rápida La puede pagar Desde cualquier lugar Del país En cualquier horario Pero todavía El valor Anda por 33.46% Que debe Incrementarse En nuestra provincia Ignacio Nos queda poco tiempo Pero todavía Queremos conocer Las proyecciones Para el próximo año En cuanto A esta temática La situación energética Ahorro Que se prevé Que esperamos De 2024 Bueno Para 2024 Nosotros Nos proyectamos Nos proyectamos Continuar Y mejorar Los indicadores O sea Cumplir Al pie de la letra Estos indicadores Macros Que le hemos representado Aquí Ricardo y yo Que es el consumo en barra La demanda en el pico nocturno La demanda en el pico diurno Que son indicadores Que irremediablemente Van a bajar Los planes En cada provincia O sea Que vamos a tener Que hacer un esfuerzo Más grande Para resolver este problema Y nos vamos a tener Que meter En conjunto Eléctrica Organizaciones Políticas Y de masa O Nure Directo Con el sector privado Con este sector Que está diciendo Ricardo Que va creciendo Porque Se proyectan Hacia un negocio Tienen una tarifa Diferenciada Y bueno Entonces Las mayores reservas Nos van quedando En el sector privado Yo les agradezco A ambos Su presencia En nuestro programa Éxitos En el año 2024 Feliz Fin de 2023 Y usted Antes de despedir Muchas felicidades A Florángel Rodríguez Carrera Del municipio de Baja Está cumpliendo hoy 52 años Gracias por elegirnos Para felicitar A esta cienfoguera Recuerde Que es el programa De mayor impacto En Perlavisión La cita como siempre El próximo jueves Soy Carlos Ernesto Y desde ya Lo estoy esperando El próximo jueves 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 ¡Gracias!